¡Ajo, leche! Lanzanada César, sí, tiene historia y quiero saber cómo es, de dónde nace. Muchos piensan que viene de César, que viene de Roma, por el César romano, nada que ver. Otros piensan que es americana, que es de Estados Unidos, tampoco se originó ahí, sino se empezó en México, en Tijuana, una pequeña ciudad mexicana que está en el límite con San Diego, en Estados Unidos. Sí. Y la historia es que, más o menos en 1940, una familia, Cardini, tenía un restaurante muy chiquito que era muy habitual que recibía gente que volaba en avión. Se encuentra con muchos clientes, azafatos y pilotos de avión que querían comer, no tenían nada en la defensa e inventan la ensalada con lo que tiene, hojas verdes, real lechugas que eran enteras en su momento, pan crocante, y un rico aderezo de salsa Worcester o salsa inglesa, con anchoas, crema, mayonesa. Y es una ensalada muy fácil que después sí va a Estados Unidos y de Estados Unidos se hace famosa en todo el mundo. Así que nace en México, en Tijuana, y bueno, pasa así, hay que inventar, ¿no? Hoy es genial porque además es en el lugar donde nació, hoy hay un hotel, hay un restaurante con el mismo nombre, que son los originales, la familia Cardini, y bueno, después hoy en todo el mundo se venden ensaladas Cesar, se venden aderezos Cesar, es genial cómo se, desde una historia para paliar un problema en un restaurante, termina siendo una cosa mundialmente conocida. Esa ensalada que nació ahí en México, en Tijuana, con lo que había, ¿también tenía pollo? No, no, no. Ni un pollo. Y el pollo, ¿en qué recorrió de la historia se agrega? Bueno, viste que después van a Estados Unidos y los yanquis son geniales para, con pollo, ellos hacen la versión como enriquecida. Puede ser con langostinas también. Ay, me encanta la temática de hoy porque estamos aprendiendo un montón, vamos a ver cómo está.